En esta fase cuarta del proyecto vamos a enseñar a la mariposa a prolongar su vida. El objetivo es que el alumno sea capaz de implementar un algoritmo por el que podemos, en este caso, simular el hecho de que la vida de una mariposa, que tenía una duración finita, se pueda prolongar en función de una condición vital, que puede ser encontrar el alimento. En concreto, vamos a poner diferentes alimentos en el invernadero con un objeto tipo de color rojo y vamos a poner en funcionamiento un cronómetro. Y la duración de la vida va a tener una duración máxima de 30 segundos, que pueden ser renovables a medida que se va encontrando alimento. Aquí tenemos nuestro proyecto donde en la mariposa le hemos añadido estos nuevos scripts correspondientes a la duración de la vida, que cuando el valor del cronómetro que lo inicializamos al empezar el movimiento de la mariposa tiene una duración máxima de 30 segundos. En este caso, este reportero nos indicará cuándo esta condición es verdadera o falsa. Cuando ocurra eso, hay que parar la simulación y dar el efecto de que Almorfire ha muerto la mariposa. Cuando inicializamos, tenemos que poner a cero, en este caso al presionar la barra de espacio del vuelo, y después veremos que la simulación de encontrar un alimento consiste en que nuestro objeto mariposa toque uno de estos elementos, que son puntos rojos, que les hemos llamado comida. Inicialicemos el proyecto y hagamos que la mariposa vuele. Vemos que la vida va contando hasta 30 segundos y en el caso de que toque rojo, como ahora, se vuelve a inicializar. Vemos que es de alguna manera aleatoria la duración de una mariposa en función de que encuentre la comida. La comida se puede encontrar en diferentes sitios. En este caso estamos simulando, podemos probarlo en diferentes partes del invernadero. Pero el propósito es ilustrar cómo podemos simular este concepto vital en el funcionamiento de un ser vivo, que en función de que detecte, encuentre una comida, pueda prolongar su vida. Esto nos evoca a otro tipo de estrategias u otro tipo de políticas, como que podría la mariposa advertir a otros seres de su especie donde está el alimento o llevar a cabo otras acciones.